Cumpleaños, frígidita linda, preciosa, hermosa, que los cumplas feliz. Lo deseo, lo deseo. Quiso ocultar el dolor, la pena y temor de tu partida. Yo quise sonreír al mundo, pero mi mirada ha quedado perdida. Ay, cuídame desde arriba, mamita. Ay, 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 queda mucho por realizar en esta vida. Yo, desgastando mi tiempo valioso, locas subidas, la impulsividad a flor de piel. Y radiologuras activas, ciertos aspectos primitivas, como la intensidad de mi alma creativa. La necesidad que tiene de llevarme a que lo escriba. Bueno, si me mantengo constante con mis objetivos, porque tengo una misión con mis ancestros y conmigo. Hacia la comunidad, todo lo que pueda lograr, actuar en el pro del bienestar, de las almas que me rodean, porque sé que mi pequeña quedará aquí. En un mundo hostil, capitalista, lleno de gente que paquea. Por eso, como mamá, mi misión es entregarle las herramientas, pa' que salí libre como sea. Sea mala o sea buena, Pero sea como sea. Libertad. Avanzo, paso certero, reitero mi compromiso. Si en esta vida me muero, que no sea por el vicio. En vida y amor yo prospero. Yeah, yeah. El rap de mí es vitalicio. Siempre real y leal desde el inicio. Mi guacho, no le buscamos un beneficio. Llevamos la fe más alta que un edificio. No volvemos rápido, sin dejar indicios. Sin ley, sin Dios, pero digna del oficio. No soy un número, no soy un ser ficticio. Soy una dama, soy una mamá. Que no va a callar a cambio de absolutamente nada. Un corrompible. Y quizá como mi abuela, inteligente como mamá. O a mis valientes que siempre le meten ganas. Un día a día, cultivando el mañana. Inteligente como mamá. Prendo el mañanero, corte, bate, saca lo bueno enero. Clásico como Norfesa, fin de metenero. Traficamos rimas por la aduana con un bolso matutero. Para llevárselas a todo el mundo entero. Desde el útero. Mamífera mutante, siendo la voz de un sinnúmero. O de mujeres valientes que tienen otros sinnúmeros de historias que contar. Nadie me va a creer, nadie me va a escuchar. Pero con qué seguridad voy yo a caminar. No me queda mucha vida y una hija que criar. Mejor voy a rodear y una pista a escuchar. A meditar en qué tipo de mundo mi áfrica crecerá. El aumento de femicidios durante este año revela que algo está fallando en nuestro sistema de protección. Lamentablemente hubo una nueva víctima en las próximas horas. Ese mismo viernes, en la noche, un hombre mató a su esposa. De ahí la urgencia con que debe agotarse esta materia. De ahí la necesidad que las autoridades se hagan cargo de las graves fallas del sistema de protección. A las mujeres que son golpeadas y hasta asesinadas por sus parejas. Muchas de las que han muerto este año y en años anteriores habían hecho la denuncia. Pero nada de eso sirvió para salvarlas.